Con la ilusión de mostrar resultados en los Juegos Sudamericanos Escolares Cochabamba 2017 en su versión número 23, las jóvenes deportistas de la Unidad Educativa San Francisco del Trópico Cochabambino ultimaron sus entrenamientos. Ya nosotros nos estamos preparando con anterioridad ya un buen tramo, ya se puede decir casi tres meses atrás, en lo que es en el Trópico Cochabambino, acá estamos ya dos semanas, aquí es nuestra segunda semana, y el proceso con la chiquita ya está avanzado, se puede decir, estamos yendo por buen camino, ya se puede decir que ya está solidado los 11 que van a entrar de inicio, es el Colegio San Francisco el que está representando, se puede decir, a Bolivia, y el Colegio San Francisco en secundaria ha sido el actual campeón, entonces es por eso que se llegó la determinación y es también que es un colegio que se dedica netamente al fútbol durante todo el año. 16 deportistas entre las edades de 11 a 13 años competirán en el Suramericano Escolar, enfrentándose a representantes de Brasil y Perú. Nosotros orgullosos, pues sí, nos estamos preparándonos más para ganar, porque nosotros hemos venido con ese sueño y nuestra meta es ser campeonas, y por eso todas mis compañeras están dando esfuerzo, están ya a nivel todas, la mayoría, y también nosotros nos sentimos muy así orgullosos, porque este campeonato sudamericano, cuántas quisieran estar aquí, ¿no? De mi colegio más o menos querían estar muchas, así, pero bueno, nos hemos preparado y cada quien ha luchado por su puesto. Ahora también aquí estamos luchando por nuestro puesto, porque 16 somos y solo se entran 11 a la cancha y aquí todas están poniendo de su parte. La disciplina de fútbol femenino se lleva a cabo en el Estadio Municipal de Sacaba, con la participación de tres delegaciones.